Música Amigos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video más de El Rincón Antojable Suscríbanse, activen la campana de notificaciones Recomiendenme un lugar de comida El día de hoy nos encontramos en una de las heladerías de más tradición Ahora sí que aquí vienen helados únicos Helados 100% cremosos, riquísimos Estamos hablando de helados Santa Clara Helados Santa Clara, por supuesto Es de la marca muy vieja la que conocemos, la verdad Es una marca muy muy vieja ya de muchísimos años Lleva a cumplir 100 años, son los helados más viejos de todo México Pero riquísimos Riquísimos, yo la verdad me chupo los dedos La verdad es que vale la pena venir a probar los helados Santa Clara Así es que vamos a probarlos Vamos a dar nuestro punto de opinión Así es que, acompáñenme Pero son helados riquísimos Ya el próximo año van a cumplir 100 años de antigüedad 100 años de antigüedad He probado de otras marcas Y la verdad es que No se compara con esa marca No se compara Yo sé lo que les digo Así es que acompáñenme Mucho y si pueden notarlo Pues aquí yo pedí doble helado de coco con arándano Porque me gusta muchísimo Es el mejor para mi opinión Aquí tenemos de este lado el de pistache Nos vamos a degustar el de coco con arándano Vamos, vamos a ver Gracias De verdad De verdad, de verdad, de verdad Ya son ricos helados de tradiciones Desde 1924 El de coco con arándano Es mi favorito, reitero Está exquisito Además podemos ver aquí que tiene trozos de arándano También viene acompañado con trozos de coco De verdad me encantó Estoy muy encantada con el helado de coco con arándano Vengan a helado Santa Clara Realmente están riquísimos Parece paladar Parece paladar tan exigente Helado Santa Clara Tiene tu mejor opción He probado varias marcas Pero Ninguno me satisfacía mi paladar Así es que vine a probar el helado Santa Clara Y realmente pues quedé muy muy contenta Vamos a probar el de pistache Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias. No, 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 de verdad. El de pistache está bien sabroso. Gracias. 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 Notificaciones y recomiendenme. Tiene semejantes trozotes de arándano, semejantes trozotes de pistache muy increíbles, muy impresionantes. Gracias. La calidad está del número 10. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones, recomiendenme.